...de Canal 51, ustedes estarán saliendo, por supuesto, cumpliendo a la cámara de Canal 51, arriba las manos, arriba las manos, el saludo especial, el saludo especial a Canal 51, donde se encuentran las chicas, los jóvenes, por supuesto, ahí se quiere saludar ante la cámara para poder decirle, mamá, papá, saludando aquí todos. Muchas gracias, ahí al señor alcalde municipal de Mardoqueo, ahí como siempre, apoyando incansablemente al deporte patsonero, fútbol sala, fútbol, básquetbol, y por supuesto, hoy compartiendo esta edición 56 de la carrera atlética Patsum, también se viene la clásica de ciclismo, señoras y señores, se viene la clásica de ciclismo, tres días, tres días, se va a tomar esta clásica especial para que usted se vaya preparando también ahí, poniéndole...